Nos van a presentar una salsa que es la rumba y el guawanco. Un aplauso fuerte. La salsa y el guawanco. Fue en África que nació, con el esclavo llegó y creme en el guawanco. Fue en África que nació, con el esclavo llegó y creme en el guawanco. Fue en África que nació, con el esclavo llegó y creme en el guawanco. La rumba y el guawanco. Y después llegó la salsa para el más sabor. La salsa que ya te traigo es para que goces sabroso. No te metas a mi ritmo. Te juro para mí a meter el ritmo en el otro. ¡Vamos! 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 Muchas gracias, hijo.